En esta pandemia por coronavirus que nos ha mantenido aislados y en confinamiento, algunas personas han aprendido muchas cosas, que van desde cocinar hasta la elaboración de manualidades para salir de la rutina del encierro en el que se ha permanecido por varios meses. Sin embargo, hay quienes practican el arte de pintar, como es el caso de Juan Carlos Álvarez, quien es guardia privado y sus tiempos libres los dedica al arte de la pintura, trabajo que realiza muy bien. Juan Carlos dijo a las cámaras de las noticias que esa actividad lo desestresa, sobre todo en medio de esta pandemia. Sí, aparte combino con el empleo, el trabajo de guardia aquí en el muelle fiscal en la API. Y en el día me pongo a dibujar, a pintar. No solo como pasatiempo, se va a quitarme el aburrimiento, claro. Sobre todo en estos tiempos que no puedes salir y no puedes estar en contacto con mucha, con multitud de personas. Manifestó que su actividad artística la inició de manera lírica, pues solamente ha acudido a recibir clases en dos ocasiones con maestros locales por breve tiempo. Primeramente empecé como autodidacta, ya más adelante, gracias a una amistad me llevó con diferentes maestros. Sí, es lo más que he tenido de maestros. Ya todo es totalmente autodidacta, sí. Él escoge como un espacio para inspirarse la zona del muelle del Parque Bonfil, pues dice que la cercanía al mar le da tranquilidad y relajación para pintar sus obras de arte, al mismo tiempo que lo saca del estrés. Pues es muy representativo de Mazatlán. ¿Te inspira? He practicado de hacer dibujos al natural. Ahorita no se puede, no puede ser un parque porque no va con el protocolo de seguridad que se está manejando. Pues es muy bueno de quitarse el estrés haciendo algo, tener algo que hacer y hay más algo que te gusta. Si tienes habilidad para algo, es muy padre, te aliviana mucho la mente a cuestión de que uno esté encerrado, esté estresado por estar encerrado. Aseguró que en años anteriores ha realizado otros trabajos artísticos enfocados a plasmar imágenes autóctonas del país, pinturas al óleo, animales y plantas, adoptando un estilo figurativo realista con técnica al óleo. Dijo que para hacer menos tenso el confinamiento por la pandemia del coronavirus, únicamente utiliza una paleta de colores, un pincel, pintura, un lienzo o bastidor y su habilidad para plasmar imágenes que puede convertirlas en obras de arte. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.